HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros cefarditas. Tu nacionalidad española por la ley de memoria democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Amarantas Catering Si ustedes vieran a Marcano, que está criando otra vez ahora, pero es a Toby que está criando. El gran Toby, porque cada día crece más Toby. El perrito de Marcano que era así y ya no cabe en el cuarto. Es una cosa que... Tú lo dirás, tú lo dirás, tú lo dirás en broma, pero entonces en la noche recogemos los juguetes, los desastres que hace, así como uno hace con los niños chiquitos. Pero te mantiene entretenido y activo, que es lo importante. Sí, señor, sí, señor. De verdad que sí. Qué bueno, qué bonito eso, qué bonito. Bueno, yo conocí a Toby y tenía que como tres meses cuando yo fui. Como tres meses, ajá. Vamos a ver cuando yo vuelva, Dios mediante. Amén. A ver, a ver, a ver de qué tamaño consigo a Toby. Ah, tú te vas a perder las primarias, menos mal. Para que no te queden, para que no te queden culpas. Ay, Dios mío. Bueno, por ahí un amigo en común estaba, tenía que viajar, ¿no? En octubre. Y me decía, oye, pero ¿y cómo voy a hacer yo si viajo? Porque yo tengo que, yo tengo que votar en las primarias. O sea, hay gente que se ha metido esto a pecho al tema de las primarias. Pero bueno, mira, Alejandro, hablamos mucho en tu segmento sobre el pollo carvajal. Y una cosa, porque bueno, como ya ustedes saben, es noticia desde hace horas, desde el día de ayer, de hecho, que se le dio luz verde a la extradición del pollo carvajal desde España, la cárcel en Madrid, la cárcel de Estremera, donde estaba preso a, pues, en los Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico, por terrorismo, por tráfico de armas, por lavado de dinero. Un sinfín de señalamiento. Yo me puse a pensar, que es lo que tú me dejaste planteado en tu segmento, en la primera parte. Y es, tú me dices, ¿cuáles son los países y los, digamos, los políticos, los regímenes, que puedan estar pensando en el que el pollo carvajal pueda revelar información sustancial sobre ellos? Y esa pregunta, que yo te dije que primero había que mirar a Colombia, por lo que significa la cooperación que tuvo el chavismo desde las horas más tempranas con la FARC, con el ELN, con todo lo que significa la subversión en Colombia, y apuntalar, pues, la caída del sistema democrático colombiano y presidentes como Uribe. Yo me puse a pensar y yo digo, oye, pero Carvajal sin querer queriendo, porque este es el problema que tienen todos estos tipos que entran en estos cargos de ser espías, de ser tipos de inteligencia, de que están pinchando a la gente permanentemente, que le conocen secretos, y que además el caso de Carvajal es contra inteligencia, es decir, él espía a los que espían, o sea, él espiaba a propia gente del régimen. Carvajal debe tener tantos enemigos, y no hablo solo de Maduro, dentro y fuera de Venezuela, o sea, estoy hablando de gente que ha espiado a todo nivel, que yo me puse a pensar, Alejandro, a este tipo hay que cuidarlo, porque a este tipo le puede pasar algo también en la cara, o sea, este tipo debe haber mucha gente interesada en que no hable, en que se guarde la información. Ojo, yo no estoy diciendo que es que le va a pasar algo, pero tú te pones a pensar, y en el fondo, la cantidad de enemigos, y además la voluntad que ella ha demostrado de soplar, de tirarle pues la de aquella a los antiguos aliados, te hace pensar que este tipo puede correr peligro. O sea, no sé. Mira, y tienes toda la razón del mundo. Carvajal es una pieza que ahorita es oro puro para la justicia, la justicia norteamericana e internacional. La justicia que está buscando desmantelar, aunque sea un poco la industria del narcotráfico, la terrible industria del narcotráfico. Y yo me alegro muchísimo que sea en los tribunales, que sea en Manhattan, donde se va a llevar este juicio, porque aquí en Estados Unidos el tema de las drogas es donde más se consume, eso no se puede negar. Son 350 millones de personas las que habitan aquí, y cada vez la droga está más presente, incluso las sintéticas, con todas las negociaciones que han hecho estos sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas, malévolo, y para ponerle palabras suaves, ¿no? Yo creo que, y yo lo titule así en mi segmento, lo van a freír, lo van a freír, pero que no se queme con ese aceite, o es la que no se queme tampoco dentro de la cárcel, o lo quemen, que yo no creo, pero bueno, se puede suicidar, y como le pasó a Einstein, nunca sabe. Eso te iba a decir, estoy pensando en Einstein. Sí. Einstein es el otro. Pero bueno, va a salpicar muchos opositores también, porque aquí la red, mira, cuando tú echas la película atrás, tú también estabas haciendo un histórico de lo que fue el reinado, porque eso fue el reinado de El Pollo Carvajal. Oye, de repente cambió el título, ese me gusta más, está más... El reinado de El Pollo Carvajal, sí. El reinado del mal. Tú sabes lo que, mira, Alejandro, tú sabes lo que es manejar la información, no solo de los opositores, sino de los propios aliados, del propio chavismo, eso es ser un rey, porque tú tienes a todo el mundo agarrado por todos lados, pues lo tienes ahí prensado. Claro, y das plata para acá, Anthony Wilson, ¿te acuerdas la maleta? Toda esa ruta, cómo han dado dinero para los gobiernos de izquierda, que también lo detallamos en mi programa, pero ahí debe haber gente que ha recibido, que no recibió, que se quedó por fuera, gente que en el negocio se lo quitaron. Entonces, sí, tiene muchos enemigos, pero sí también muchos conocidos, mucha gente entre los enemigos ahora, para que no canten y no den su nombre, está ese listado grandísimo que por más de una década debe tener documentado, fichado, que además fueron pagados con dinero, no solo del erario venezolano robado de PBS, porque además en una de sus confesiones habla de sus encuentros con Rafael Ramírez, porque tú sabes que la sempergüenzura mayor de dinero salió allí, después se multiplicó, se triplicó con la industria del narcotráfico, por eso es que tú haces referencia a Colombia, y Colombia va a tener que dar cuentas y rendir cuentas de cómo llegaron estos presidentes, revisar todos estos amigotes que tienen en el hemisferio, a ver cómo llegaron, a dónde llegaron, y entonces esto va a ser interesante para saber, para que la gente que realmente lucha por la libertad, los países que realmente creen en la libertad, estén claros, mira, este fulanito hizo esto, aquel fulanito hizo aquello, ¿sabes? Entonces a la hora de las ayudas, a la hora de los castigos, a la hora de juicio o iniciar investigaciones, pues está más claro el mapa. Y con todo este desarrollo de esta película, que yo escribí un artículo de esto esta semana, Alejandro, es básicamente, se le acaba la maleta de trucos o de recursos a Carvajal y a su defensa, uno siente, y yo creo que por eso es que estamos un poco contentos, porque uno siente que al final sí hay luz, un poquito bastante, sí hay luz al final del túnel, porque, ¿qué ocurre? Vamos a recordar tiempos recientes sobre la historia del pollo Carvajal, hace cerca de ocho años, yo no recuerdo si fue en 2010, en 2014 o 2015, porque eso fue previo a la elección de la Asamblea Nacional, a Carvajal lo agarran en Aruba, ¿te acuerdas? Yo no sé si en Aruba o Curazao, Aruba, y va hasta allá, pues allá termina yendo hasta el encargado que tenía... Sí, Verano, sí, sí, se movieron... El señor Obama, el señor Shannon va para allá, termina el presidente de Aruba metido en el caso, o sea, y a Carvajal le terminan construyendo una salida, salida que se concreta con que Diosdado Cabello lo convierte en diputado por el Estado Monaga, en las elecciones subsiguientes, que fueron las elecciones parlamentarias del 15, donde ganó la oposición, lo meten de primero en la lista, de hecho, primero para esconderlo, porque ya era impresentable a esa altura, venía de ser jefe de la DGCIN, lo habían desincorporado, estaba como que en una especie, Carvajal como que en una especie de... de retiro, no retiro, o sea, pero estaba como escondido, hasta que lo agarran en Aruba, y Diosdado lo resucita, metiéndolo por el Estado Monaco. Que además Diosdado reconoce, Diosdado reconoce que es su amigo, y hay videos que eso consta de... ¿Quién no les habrá a Diosdado Cabello este caballero? O sea, estoy hablando de que eso ocurre, lo meten de diputado, el hombre nunca, yo creo que habrá ido a la asamblea dos veces, obviamente lo meten, va a protegerlo, porque no querían que se repitiese la situación, pero entonces eso llevó hasta un punto, donde llegamos a 2019, y en 2019, Carvajal se convierte en un tipo, que pregúntame tú, ¿por qué razón? Me imagino que porque quedó fuera del reparto, me imagino porque, no sé, porque ya era demasiado insostenible su permanencia dentro del chavismo, él se levanta un día y dice que él apoya a Juan Guaidó, y que Maduro es un tirano, que Maduro es un dictador, no sé qué, sale de Venezuela, lo agarra en España la primera vez, lo mete en preso unos meses, la audiencia nacional, que ahorita ordena que lo extraditen, en principio dice que no, porque bueno, el tipo mete una cantidad de recursos, donde dice que era perseguido político, que atentaban contra sus derechos humanos, contra su bien, no sé qué, la audiencia nacional recapacita, y dice que sí, que hay que extraditarlo, y cuando dice que sí, que hay que extraditarlo, el tipo se desaparece, y dura desaparecido casi dos años, lo agarran en el 21, aparecieron escondido, escondido, pero muy raro, porque lo agarran en un apartamento en Madrid, después de un operativo, donde pareciera que lo picharon, o sea, lo sapearon, donde pareciera que realmente, o sea, ni siquiera es que lo sapearon, donde pareciera que es que lo estaba guardando, el propio establishment de la justicia española, y que lo terminaron entregando, o sea, ¿de qué estamos hablando? Que mira cuánto tiempo yo estoy contando acá, estamos hablando cerca de 10 años, ni siquiera 8 o 10 años, y son 10 años esperando que por fin este tipo lo pongan preso, y de qué, o sea, el mensaje es, al final del día, hay mucho pajarito, que puede haberse escapado en Aruba, que lo pueden haber hecho diputado, que lo protegió el régimen, y que luego cayó en desgracia, no sé qué, pero hay mucho pajarito que no se va a salvar, de la justicia al final del cuento. Y en ese trasiego del que tú estás hablando, en ese vaivén, que lo descubrieron en ese apartamento con matas altas, ¿te acuerdas? Que parece que él se podía asomar, se ocultaba con... Sí, casi que se asomaba con unos lentes oscuros, Mr. Magu. Binoculares, todo el que lo apoyó, todo el que lo apoyó, va a rendir cuentas, o debería rendir cuentas, probablemente no todos serán, pero eso nos tiene también que servir como ciudadanos, para saber, saber es lo que... Sobre todo cuando vayamos a votar. En España, menos mal que hay un movimiento que pareciera que va a haber un cambio importante, que yo creo que ese cambio político, fue lo que incidió en esa desgracia, en que está cayendo estos dos izquierdosos, digo yo, esto es una lectura muy aproximada, porque la política española no la domino muy bien, pero lo que uno ve, lo que uno observa, me pareciera que hay mucha gente, por la que ponerle la lupa, y saber en qué calle, en qué parte de la historia está, de la mala, o en la calle de hacer el bien, entonces, yo creo que aquí casi todo el mundo está embarrado, todo el mundo huele a caca, todo el mundo... Por eso es que el mundo está tan destruido, por eso es que nuestros países están de la manera en que están, porque el vicio, los negocios, la posibilidad de tener una cuota de poder, de dinero, un gran negocio, vivir de lujo, se puso de moda, y con eso, transaron valores, si es que los tuvieron alguna vez, la moral quedó, pasaron coleto con ella, y entonces, han tenido como este, este momentum importante en la historia, donde los vemos arriba, ¿sabes? Y nosotros los que queremos libertad, los que queremos un país próspero, tranquilo, vivir medianamente bien, viajar, tener hasta comida, ir a un hospital y que te atiendan, mantener los sobresaltos diarios de que te falta un poquito de dinero para honrar tus compromisos, nos quedamos como en el piso de abajo esperando un ascensor a ver cuando llegamos al último piso, y esta gente mirando de los penjados lujosos, mirando hacia abajo, pero bueno, eso se les va a acabar, porque al final el mal no se impone, es como en la historia bíblica, el mal nunca se impone, y esto para mí es una gran demostración, y la celebro, celebro de que hayan podido, a pesar de todo lo que insistieron en hacer, para dejarlo oculto, y que no enfrentara la justicia estadounidense, porque saben que aquí en Estados Unidos va a cantar, puede negociar, puede cortar su, porque ahí hay otro, puede haber acuerdos, aquí que nadie se sorprenda, aquí hay un escenario, donde el señor termina, bueno no sé, lo que pasa es que la, claro, y no manejo los intríngulis de las penalidades, en este caso y de la justicia norteamericana, pero a priori, por la manera como se maneja la justicia de los Estados Unidos, puede haber la posibilidad, pensaría yo, de un caso, claro, repito, hay distancia entre ambas acusaciones, pero Tuerto Andrade, Alejandro, el Tuerto Andrade, entra, lo que pasa es que el Tuerto Andrade no quiso evadirse nunca de la justicia, el Tuerto Andrade entró en la cooperación, y el Tuerto Andrade ya está en libertad, ya cumplió su condena, y estamos hablando de un tipo que desfalcó el erario de la nación en Venezuela, estamos hablando de un tipo que ha reconocido que causó daños patrimoniales a Venezuela, y ese tipo lo que cumplió de cárcel, creo que fueron menos de ocho años, porque claro, llegó un arreglo donde se bajó de tal modo los pantalones, donde echó tanta cantidad de paja, a quienes habían servido con él dentro del chavismo, que la justicia de los Estados Unidos consideró, bajo esa modalidad que tiene la justicia de los Estados Unidos, donde tú me das y yo te doy, de acordar, que bueno, que él solamente tenía que cumplir esa pena, y inicialmente la pena para el Tuerto Andrade, creo que era sobre más de 20 años, eran más de 20 años. Y fíjate que son el caso de Falco, de blanqueo de capitales, pero este pollo está metido en narcotráfico, en narcotráfico, y eso es muy, muy penado. Es una industria donde hay muerte, donde hay pérdida de vida, donde hay gobiernos corruptos, donde hay... Hoy él trabajó un rótulo, Alejandro, terrorismo, terrorismo es, el tema de terrorismo en los Estados Unidos es terrible, porque... Después del 11 de septiembre, después del 11 de septiembre, aquí el terrorismo es una cosa que no, no se puede pasar la página así en blanco, y esas negociaciones, para que la gente lo entienda, que nos está viendo, que nos siguen en cualquier parte del mundo, esas negociaciones se dan, porque así es la justicia estadounidense, incluso aquí, como lo ve uno en las películas, es decir, te cambian la identidad, se canta, te pueden desaparecer, pero él va a pasar algunos años en la cárcel, aunque sea... Yo siempre digo que aunque sea un año, las pagan, las pagan, porque estar en prisión debe ser horrible, ¿sabes? Perder tu privilegio, perder... Pero toda la documentación, para que la justicia internacional, a largo plazo, que es larguísima para el gusto de nosotros, la tenga bien documentada, y la utilice en sus momentos debidos, es importantísimo, porque ese cambio de reducción de pena, es por supuesto, tú me das esto, toda la información, y yo te doy aquello. Entonces, son negociaciones que se hacen entre la fiscalía, los abogados, y siempre prosperan, siempre recortan algo de... Quizá ya en ese avión, porque en el avión viene, ya bajo juramento, ya sabiendo que todo lo que puede hablar, corre peligro, tendrían que... Que le dan las posibilidades, si sueltas esto, esto... Ya todo está documentado, y ya él viene cantando, pío, 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 en ese avión rumbo a Nueva York, o venía. Ese pío, pío, ya... Bueno, y los transcriptores, copiando, 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 todo eso, esos documentos, y a mí me encanta, de verdad, que cuando se hace justicia, me encanta que se haga justicia. Bueno, y habrá que cuidarlo, como hay que cuidar a Alex Saab, repito este mensaje, porque al saber tanto, corre un gran riesgo también, claro, estamos hablando de que las cárceles en los Estados Unidos no son tocorón, ni son yares, estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Pero igual, igual, estamos hablando de un régimen que si tiene la capacidad para hacer lo que ha hecho dentro de Venezuela, pues perfectamente tiene la capacidad para mover cualquier tipo de influencia fuera de Venezuela, también para producir cualquier tipo de situaciones, entonces, hay que estar pendientes de eso. Amigas y amigos, nosotros llegamos hasta acá, esta semana, vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo con Hugo, el pollo Carvajal, por el momento, un fresquito, una alegría, que lo volvemos a decir, no nos engañamos, no somos ilusos en el sentido de pensar que mañana cae el régimen por esto, pero quienes somos personas de bien, quienes somos amantes de la justicia y quienes creemos, pues, en que el bien prevalecerá al final del camino frente al mal, obviamente que celebramos estos pequeños momentos de alegría cuando uno de los malos cae y cae bajo el peso de la justicia que lamentablemente en nuestro país no existe, entonces nos queda alegrarnos de la justicia que todavía existe en terceros países. Alejandro, se acabó este programa. Sí, señor, yo me despido porque en este segmento no hables de mi amiga María Corina Machado, estaba feliz de que no la había nombrado, yo le saco la muñequita y todo el mundo se ríe, yo no sé por qué. Y yo me pongo así. Si tú te pones serio porque es tu amiga, mira, ese cuadro de atrás que tiene naranja del tono de tu camisa es nuevo, ¿verdad? Sí. Eso es nuevo. Ah, hay una sorpresa por ahí, y van a ir rotando varias obras de arte. Ah, este es un adrú al colmenares, me parece extraordinario, me gusta mucho, me ha gustado mucho, yo sé poco de arte, pero estoy tratando de instruirme porque yo trato de ser un hombre que aprende todos los días y esta vertiente del arte, este artista en particular, me parece muy interesante, es un artista venezolano, por supuesto, ya un hombre por los 85, 86 años. Pero en mi casa hubo dos colmenares. Ah, a ver, pero tú sí sabes de arte, Marcano. No, bueno, porque una de las cosas que me quedó desde estudiar letras es el arte, a mí me fascina el arte, me fascina. Qué chévere. Excepto el del Prado, el del Prado me parece aburridísimo, hay obras espectaculares, pero... El Museo del Prado, dices tú. Me parece aburridísimo, aburridísimo. Y se supone que esa es como que la meta de mucha gente que está metida en el mundo del arte, ir a ver el Museo del Prado. Sí, pero como entra entonces ver esos grandes cuadros, majestad, entonces la gente se entra como en su sillita. La gente queda como claro, la gente queda... No va contigo, no va contigo. El Prado sí me encanta entrar a los ejitos, sí, me encanta muchísimo, me encanta muchísimo. Así que bueno, nada, son gustos que uno tiene y nos despedimos hasta la semana que viene. Ese programa lo vamos a grabar la semana que viene, estaré de viaje, pero lo revelaré en el programa que vamos a grabar dentro de un rato, así que no ahorita, sino para la semana que viene. Gracias. Un saludo a todos, nos vemos la semana próxima. Chao. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país, todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. con María Consuelo Míguez Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. ¡Gracias!